¿Qué es la experiencia de la vida? ¡Gracias! 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 Con muchísimas gracias. Living es el servicio de interiorismo y decoración para clientes de Aedas Homes. Poder regalar un proyecto de Living a nuestro cliente 6.000 es una gran alegría para Aedas Homes. Una ocasión tan especial merecía un regalo a la altura y con Living van a poder disfrutar de su nueva casa desde el primer día. Cuando nos dijeron que los clientes 6.000 de Aedas Homes habían comprado en Nacea su vivienda, nos hizo especial ilusión. Es un proyecto moderno y funcional que va a permitir a quienes habiten en ella disfrutar de los espacios que se han pensado al milímetro para aprovechar al máximo toda la superficie útil de la vivienda. La Aedas contará con más de 2.500 viviendas y unas infraestructuras que permitirán a sus vecinos rápidas conexiones tanto con el centro de Alcalá como con la ciudad de Madrid. Nos hemos sentido en primer lugar muy sorprendidos, luego expectantes y luego con muchísima ilusión y muy agradecidos. Sí, la verdad es que saber que éramos los clientes 6.000 no sabíamos que iba a conllevar, pero cuando nos habéis comentado el regalo de Living y que era parte de la decoración de nuestra futura casa, pues la verdad es que muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.